Por primera vez en la historia de nuestro baloncesto, el estudiante no va a jugar en la primera división. La temporada que viene el ACB no va a ser la liga de locura de toda la vida, pero la demencia regresará a la élite después de visitar a partir de ahora otras canchas. El estudiante perdió ante el Murcia por 80-86 y seguro que las lágrimas de afición y jugadores estudiantiles pronto serán de alegría. Incluso uno de sus símbolos, Carlos Jiménez, en su despedida no quería que quedara una imagen triste. No hemos perdido, no hemos cumplido nuestro objetivo. Por otro lado, muy contento por el ambiente que he vivido en mi último partido. Y para mis compañeros, por nada, pensar que este año han salido las cosas no tan bien como queríamos, pero que hay que continuar y el año que viene será otro. No, no me voy triste, me voy de ese motivo, porque es inevitable que si es la vista atrás, si son muchas cosas las vividas y buenas y bueno, pues hoy me habría gustado que hubiera sido otro recuerdo para la gente, pero ha sido este y independientemente de eso yo creo que la gente ha estado con nosotros hasta el final, es lo importante. Rafa Nadal ya está, listo, preparado.